Nadie te puede dar Lo que no tienes El vacío de tu corazón Nadie lo puede llenar Si quieres ser feliz Y tener paz en tu corazón Guarda tu boca del mar Y tu mente de toda ansiedad No busques más Él quiere sanar Las heridas de tu pobre corazón Ven a Él No llores más Levántate y adora a tu Señor Hecha de tu vida Lo que no viene de Dios Y aprende a vivir Confiando en el Señor Y olvídate de una vez De tu pasado sin el Señor No te condenes más Ya eres un hijo de Dios No busques más Él quiere sanar Las heridas de tu pobre corazón Corazón Ven a Él Ven a Él No llores más Levántate y adora a tu Señor No llores más No llores más No llores más No llores más El futuro más No llores más Gracias por ver el video.